Bueno y mientras tanto el abogado Luis Sheker Ortiz dijo que las explicaciones dadas por la arquidiócesis de Santo Domingo sobre la venta de estos terrenos de la Iglesia Católica no satisfacen las inquietudes de la sociedad respecto al proceso. El jurista explicó que la porción de tierra donada por el gobierno no debió ser vendida. Que un terreno donado por el Estado para una finalidad determinada como es la construcción, el levantamiento de un seminario y dispuesto después para un negocio, eso es ilegal, es ilegítimo, quien quiera que lo haya hecho. Bueno y recuerden también que el primer trabajo sobre este tema fue difundido por el programa de investigación Nuria, investigación el 20 de agosto del 2016.